Jailene, la más viral, subió en adelanto de su nueva canción y la compararon con Karol G. Luego de tanta polémica con su pareja, quien estuvo preso hace 9 días de estar acusado por agresión, la cantante dominicana Jailene, la más viral, reapareció en las redes sociales, con lo que sería un fragmento de su próxima canción, la cual aparentemente se llamaría la más buenota. La nueva canción es un reggaetón muy sensual como la que ella acostumbra, por lo que la promoción no podía ser de otra forma, y es que se le ve luciendo un diminuto traje de baño mientras mueve su cuerpo desde la piscina. Como es normal en sus publicaciones, la dominicana creó un matriz de opinión en los comentarios, y así como muchos resaltan sus atributos y manifiestan su apoyo hacia ella, otros no pudieron contener las críticas y se burlaron de cómo olvidó la letra de su propio tema, aparte de recordar lo que siempre se ha dicho, todo es autotune. Pero lo más resaltante fue que muchos coincidían de que el tema tiene cierto parecido a los de la colombiana Karol G. Tanto autotune que no se entiende la letra de la canción, la mujer de las mil voces. Ella quiere ser cantante a la fuerza, aunque haga el ridículo. ¿Esa voz te la prestaron? Hasta en su propia canción se equivoca. Esos fueron algunos de los comentarios que recibió al postear dicho video. No es la primera vez que la ex de Anuel AA es cuestionada por su canto. En diferentes ocasiones ha sido catalogado como mal cantante y muchos piden que se retire de la música. Pero dime, ¿tú qué opinas respecto a todo? Déjamelo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle un like. Nos vemos.